18 clubes eligieron la nueva junta directiva de la Liga Santanderena de Tecondo, que estará presidida por Suáñez Sarkis y que se encargará de orientar los destinos de una disciplina acostumbrada a cosechar buenos resultados. Muy agradecido ante todo con todos los clubes por el voto de confianza que me dieron, por el equipo de trabajo que se conformó, que es un equipo muy sólido, un equipo muy dispuesto a trabajar en pro de los deportistas, en pro de los clubes, en pro de los profesores y maestros, en pro de los papás, en el pro de crecimiento deportivo de nuestros muchachos. El primer logro para esta nueva junta directiva se dio en el Open que se cumplió en Cartagena, alcanzando una importante figuración con varias medallas en las distintas categorías, lo que hace presagiar una buena actuación en el Torneo Nacional de Medellín que se cumplirá la próxima semana y el cual será puntuable para el ranking nacional. También puntuar por lo de Juegos Nacionales que se hace siembra por ranking, entonces se debe tener en cuenta los puntos y ya pues en Medellín se va a ir por ranking para tenerlos. Sé que el departamento espera el de nuestro deporte, el tecondo de Santander, grandes medallas para los Juegos Nacionales y la verdad con esa expectativa estamos trabajando para traer buenos resultados para nuestro departamento. La disciplina que ha aportado el deporte fue lo que me llevó a tecondo y pues por eso estoy acá con un cinturón negro. ¿Ya se comenzaron a ver los resultados? Sí, desde hace tiempo como en 2015 tuve un oro en México y en Venezuela. Nueva junta directiva y nuevos horizontes para el tecondo santandereano, un deporte con una trayectoria importante y una gran proyección a nivel nacional e internacional. Nueva junta directiva y nuevos horizontales para el tecondo santandereano,